¡Hola chicos! ¡Escuchad! ¿Por qué estamos escuchando esta música? A ver si lo adivináis. ¿Estáis listos para el cuento de hoy? Vamos a ver qué hay en el Baúl de los Cuentos. Tenemos... Colilargo Don Gusano. La Ardillita Zendosa. Mariuca la Castañera. Miedito el buen Fantasmito. ¡Me encanta! Aquí está. Frida. Seguro que habéis hablado y habéis escuchado sobre ella. Es una mujer artista maravillosa. Pues esta vez nos vamos hasta México para disfrutar con la vida de Frida. colección Miranda. Frida. Colección Miranda. Me llamo Miranda y tengo ocho años. Me gustan las pompas de jabón, el olor de las tardes de lluvia y los pájaros que me caben en la mano. Me gustan los caramelos de violeta y también me gusta jugar con las teclas negras del piano que hay en casa de mi abuela porque siempre suenan bien. Me gusta subir montañas y bañarme en los lagos helados, aunque a veces se me corte un poco la respiración. Hoy no estoy de muy buen humor porque estaba siendo la semana más aburrida de mi vida y todo por ir corriendo descalza por casa. Bueno, en realidad es todo culpa de mi gato Alfredo, que es muy traicionero. Estaba jugando al pilla pilla con él y en una de estas, Alfredo me intentó morder. Yo lo pude esquivar, pero sin querer. ¡Uf! Le di una patada a la mesa de la cocina. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué dolor! Al principio no lloré porque ya tengo ocho años, pero después reconozco que tuve que ir al baño a desahogarme un poquito. Eso sí, mi gato ya ha dejado de llamarse Alfredo. Ahora se llama Judas, que le pega más. Me dolía tanto el pie que no podía caminar. Mi madre me llevó a urgencias, que es un sitio en el que todo el mundo está malo. Tienes que esperar un montón de horas y tiene una luz que hace que todos seamos más feos. El médico me dijo que me había roto el dedo meñique, el que casi no tiene uña. Lo bueno es que no tenía que ir al cole durante una semana. Lo malo es que me tenía que quedar reposando en casa. Para quien no lo sepa, reposar es como estar durmiendo pero sin cerrar los ojos. O sea, morirte del aburrimiento. La verdad es que estaba bastante desanimada. Le pregunté a mi madre que cómo iba a estar en la cama todo el día, con lo polvorilla que soy yo, como dice ella. Se quedó pensando y me contestó. ¿Quieres que te cuelgue un espejo en el techo? Como a Frida Kahlo. Frida Kahlo, qué nombre más raro. ¿Y qué es eso del espejo en el techo? Así que mi madre me contó la historia de Frida, la que llenó de color su vida. Y es que a mí, en realidad, lo que más me gusta del mundo es que me cuenten historias. Y más si son de verdad. Cuando Frida nació, todo el mundo estaba pensando en otra cosa. Y no me extraña, porque era verano y en verano todos nos despistamos un poco. Nació en Coyoacán, que es un barrio de México muy alegre y muy colorido. Que en cuanto lo pisas, no puedes dejar de bailar y de comer papayas y tamarindos, que son frutas muy exóticas y muy dulces, que hacen que se te vaya la cabeza y sonrías sin parar. El caso es que nadie sabe realmente cuándo nació. Ella se divertía con eso. Y cada vez que alguien le preguntaba su edad, decía una cosa diferente. Yo a veces también lo hago. Una vez fui al zoo con mi tía Marta y me dijo que jugáramos a que tenía 6 años en vez de 8. Aunque yo creo que era para hacer trampas, porque así le salía más barato. Y es que mi tía, para otras cosas no, pero cuando se trata de ahorrar, es más lista que el hambre. Frida vivía con sus padres y sus hermanas mayores en una casa toda pintada de azul. Pero no de un azul cualquiera, un azul azul, como si el cielo se hubiera bebido el mar. Por eso todo Coyoacán la llamaba la Casa Azul. La verdad es que no le dieron muchas vueltas al nombre que digamos. Lo de ser la hermana pequeña le duró muy poco. Porque a su madre, que era una mujer muy bajita y con los ojos muy grandes, le debió de parecer que Frida era poca cosa y decidió quedarse otra vez embarazada. Frida y su hermana Cristina se iban a llevar sólo 11 meses. Así que en su familia, ella nunca fue el centro de atención. Ni a la que daban más besos, ni a la que se comía el último trozo de tarta en las fiestas. Pero como dice mi abuelo Vicente, lo que no te mata te hace más fuerte. Y Frida se acostumbró pronto a ser muy independiente y a ir a su aire. Le gustaba observar todo lo que la rodeaba. Como nadie se fijaba mucho en ella, ella se fijaba mucho en todo. Le encantaba perseguir a los conejos, comer burritos muy picantes y sobre todo, sobre todo, subirse a los árboles. Cuando estaba en lo más alto de las copas y veía todo el barrio bajo sus ojos, soñaba con volar. En el fondo, quería ser pájaro. De hecho, a veces creía que era un pájaro que, por equivocación, se había convertido en una niña. Y es que no me extraña que lo pensara, porque en vez de dos cejas, tenía sólo una muy, muy larga en forma de golondrina. Parecía que su ceja en cualquier momento se iba a echar a volar. Su padre era el único que sabía que Frida era una chica especial, más lista que el resto de sus hermanas. No es que sus hermanas fueran tontas. Bueno, Cristina un poco, sí, la verdad. Pero es que Frida te miraba y parecía que traspasara tu piel, como si te hiciera una radiografía. Juntos daban largos paseos. A su padre también le encantaba observar a la gente, así que no necesitaban hablar mucho para estar a gusto el uno con el otro. Un día, paseando por un parque, tropezó con las estúpidas ramas de un estúpido árbol y se hizo mucho daño. Por un momento, creyó que no podría volver a andar nunca más. Cuando fue al médico, le dijeron que tenía poliomielitis. Con lo difícil que es decirlo, no me quiero ni imaginar lo que tiene que doler. Lo mío solo ha sido el dedo pequeño del pie y ya estoy viendo las estrellas. Tenía que llevar largas botas con largos cordones que tardaba siglos en atarse para que el pie fuera muy apretado. Los niños en el colegio se burlaban de ella y la llamaban Frida Pata de Palo. Ella se enfadaba tanto que casi le salía humo por las orejas y no podía parar de llorar. Le hubiera gustado ponerles un esparadrapo en la boca a todos para que se callaran y la dejaran en paz. Para que su corazón no se volviera gris de tanto llorar, se hizo una amiga imaginaria. Con ella pasaba horas y horas hablando. Era la única a la que le contaba todos sus secretos. Su amiga vivía en el interior de una lechería y era muy alegre y muy delgada porque solo comía fresas. Y como buena mexicana, bailaba sin parar. Yo también tenía una amiga imaginaria, pero me duró poco porque se tuvo que mudar albacete con sus tíos. Y casi me alegro porque tampoco me daba mucha conversación. Cuando Frida cumplió 15 años, su padre se empeñó en que siguiera estudiando. En esa época, las chicas solían dejar la escuela para hacer sus labores. Yo creía que eso era aprender a cocinar, a coserte tus vestidos y a recoger tu habitación. Pero ya me ha explicado mi madre que era hacer todo eso, pero para los demás. Menudo morro tenían los chicos de entonces. Vamos, conmigo irían apañados. Frida quería ser médico. Yo creo que era para curarse la pierna ella sola, porque los médicos que conocía no eran santo de su devoción precisamente. Así que entró en el instituto y allí se hizo una buena pandilla. A todos les encantaba pasarse horas leyendo. Leían todo lo que caía en sus manos. Poesía, el periódico, cuentos, hasta los ingredientes que tenían los alimentos del súper. La verdad es que eran muy listos. Tanto, tanto, que les faltaban palabras para contarse todo lo que sabían. Así que Frida se inventó un idioma personal. ¡El fridesco! Aunque yo no sé muy bien en qué consistía. De todos los chicos de la pandilla, había uno que le gustaba muchísimo. Se llamaba Alejandro. Y aunque al principio eran solo amigos, enseguida se hicieron medio novios. Él era el más listo, el más guapo y el más todo de todos los chicos que Frida conocía. En mi clase también hay un Alejandro, pero no es guapo ni listo. Es más bien simpático. De repente, un día como otro cualquiera, llegó al instituto un señor muy gordo y muy alto. Pesaría incluso toneladas. Le dijeron que era un pintor muy famoso que se llamaba Diego Rivera y que le habían cargado que hiciera un mural en el patio. Todo en él era enorme. Las manos, los ojos, la cabeza, pero sobre todo la tripota. Parecía un sapo gigante embarazado de gemelos. Llevaba siempre la ropa hecha un higo y un gran sombrero. Y cuando se reía, retumbaba toda la escuela. En estos años... Esperad que os voy a enseñar. Esperad que no lo veo. Aquí está. Diego Rivera En estos años a Frida le gustaba mucho hacer tonterías. Y el pintor era perfecto para sus gamberradas. Una vez, enjabonó el suelo y las escaleras para que se diera un porrazo. La jugada le salió mal, porque era tan pesado que andaba más lento que una tortuga coja. Y pasó sin inmutarse y sonriendo. Yo también hago de las mías alguna vez. Como ya van a los timbres de los vecinos e irme corriendo. Pero la verdad es que Frida se pasaba a tres pueblos. Un día, que no tenía el cuerpo para muchas bromas, se puso a mirar cómo pintaba en la pared del patio. Frida se sentó en un rincón y se quedó embobada viendo todo lo que se podía hacer solo con pintura y unos pocos pinceles. Ahora Frida entendía por qué Diego Rivera era tan famoso. Se dio cuenta de que la pintura era también un idioma. Pero no un idioma cualquiera, sino uno sin palabras. Uno que le llegaba directamente al corazón, al estómago y a los pelillos del brazo. Cuando miró el reloj, no se lo podía creer. Habían pasado horas y horas. A mí solo me pasa eso cuando veo cocinar a mi tío Nacho, que podría quedar todo el día viendo cómo corta las verduras o le quita las espinas al pescado. Puede ser que la cocina también sea una especie de idioma. Ya se lo preguntaré. Al día siguiente, Frida estaba comiendo un helado con sus amigas, cuando de repente dijo sin venir a cuento. Yo tendré un hijo de Diego Rivera. Sus amigas se echaron a reír. De ese señor tan mayor y tan feo, esta chica está como las maracas de Machín. Además, ¿de qué estás hablando? Si Alejandro ya era casi su novio. Frida y Alejandro eran cada vez más novios. De esos que van andando por las calles y no se despegan ni con agua caliente. Cuando no estaban juntos escribían cartas sin parar. Sobre todo Frida, que era capaz de escribirle hasta que se le dormía la mano. Y es que las chicas siempre nos enrollamos un montón cuando escribimos. En cambio, los chicos van al grano, son más de párrafo corto. Un día habían quedado para merendar en el centro y cuando ya no les cabía un burrito más en el estómago, cogieron un autobús para volver a casa. Frida y Alejandro no paraban de reír porque el picante se les había subido a la cabeza. De repente, y sin venir a cuento, todo lo que rodeaba a Frida se volvió negro. Era como si alguien hubiera apagado las luces del mundo. Su cuerpo empezó a pesar cada vez menos y ella sintió que estaba volando. ¿Finalmente su ceja se habría convertido en una golondrina? En realidad, no. Frida estaba en el sueño más profundo que había tenido en su vida. Cuando se despertó, no sabía si habían pasado 20 minutos o una semana. Y es que cuando tienes un sueño tan profundo, no sabes ni por dónde te da el aire. Por lo menos a mí me pasa eso. Cuando me despierto de sopetón, no me acuerdo ni de cómo me llamo. Lo primero que vio Frida fue la cara de Alejandro llena de lágrimas. Ella no entendía nada. Pero cuando quiso darle un beso y consolarle, se dio cuenta de que no se podía mover. Era como si le hubieran robado la espalda. Lo que aún no sabía era que un tren había atravesado el autobús en el que viajaban y había hecho añicos su cuerpo como si fuera un puzzle de por lo menos un millón de piezas. Para que todos sus huesos volvieran a su sitio, los médicos le tuvieron que poner un corsé de yeso y le dijeron que tenía que estar como poco tres meses en la cama sin poder moverse. Frida no se lo podía creer. Así, para matar el rato, se pasaba el día leyendo, imaginando historias, incluso pintaba de reojo en el yeso que le cubría el cuerpo, y aún así le sobraban muchas horas en el día. Yo nunca entenderé por qué hay días que se pasan en un pispás y otros que se hacen eternos, como si los minutos estuvieran perezosos. Como tenía tan poco que hacer, echaba mucho de menos a Alejandro y no paraba de escribirle cartas. Pero él estaba siempre ocupado con chorradas de chicos, y Frida cada vez tenía más miedo de perderle. A veces esta angustia le dolía más que la propia espalda. Es horrible tener tanto tiempo libre, porque no paras de dar vueltas a las cosas que te preocupan y de una tontería cualquiera haces una montaña. Frida nunca había llorado tanto como entonces. Litros y litros de lágrimas que hubieran servido para regar todas las flores de la casa azul. Pasaron tres meses, y luego otros tres, y otros tres, y otros tres, hasta que Frida cumplió un año entero en la cama sin poder moverse. Los médicos estaban tan perdidos que no sabían si hacer la voltereta o el pino o puente, y lo único que se les ocurría era ponerle unos nuevos corsés cada vez más apretados. A ella solo le consolaba que cuando le cambiaban el corsé, tenía una superficie enorme de yeso blanco y reluciente para pintar lo que quisiera. Un día, a su madre se le ocurrió una idea de bombero para que Frida no se sintiera tan sola. Entre toda la familia, iban a transformar su cama en una especie de casita, formada por cuatro columnas y un techo en el que pondrían un espejo, pensando que así se encontraría siempre acompañada. Al principio a Frida no le hizo mucha gracia. Ella estaba enfurruñada todo el tiempo, y lo último que quería era ver su cara una y otra vez. Ahora ni siquiera podía estar sola, siempre había alguien mirándola desde arriba. Estaba empezando a desesperarse cuando a su padre se le encendió una bombillita y trajo un montón de lienzos para que Frida pudiera pintar como Dios manda. Empezó a pintarrajear todo lo que veía a través del espejo. El antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tanto como eres. Pintaba Frida triste, Frida gruñando, Frida soñando, Frida pensando, Frida, Frida y más Frida. Lo único que buscaba era robarle su imagen a ese espejo que la había torturado tanto al principio. Y así pasaban los días, pintándose sin parar. Como era muy buena observadora, conocía su cara mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Su cama se fue convirtiendo en una pequeña guarida. Frida tenía todo lo que necesitaba y ese pequeño espacio se parecía más al estudio de un pintor parisino que a una cama. Lo que estaba claro era que Frida iba a ser pintora. Cada vez lo hacía mejor y estaba más inspirada, que es cuando sin saber por qué te salen las cosas muy bien y sin pensar, como por arte de magia. Yo todavía no sé realmente lo que quiero ser en la vida. Unos días me despierto con cuerpo de periodista y otros más de bióloga marina. Cuando era pequeña quería ser vecina, porque veía las mías todo el día contando chascarrillos y riendo, pero ahora ya sé que eso no es una profesión. Un día le llegó una carta de Alejandro que decía que se había ido a vivir a Europa. Frida no se podía creer que se hubiera ido sin despedirse, aunque no le importó tanto como esperaba. Desde que había empezado a pintar en serio, cada vez pensaba menos en él. Seguramente lo hizo por carta para que Frida no le montara ningún número, porque ella era un poco dramática. Pero a mí me parece que Alejandro fue un gallina y que tenía que haberle dicho adiós a la cara. Frida cada vez se sentía mejor, aunque seguía con el nervio ciático un poco tonto. Eso no le quitaba las ganas de salir a pasear. Poco a poco se fue haciendo una nueva pandilla. En esa época le dio un ramalazo de los fuertes y empezó a vestirse como un chico, seguramente porque echaba de menos a Alejandro. Aunque ella decía que era porque le daba la gana. Y es que menudo carácter tenía. Se dejaba la pelusilla del bigote y siempre se peinaba con un moño, como si llevara el pelo corto. Aún así, estaba guapa a su manera. Una noche una amiga que tenía muchos amigos famosillos la invitó a una fiesta. Había muchísima gente y todos cantaban, bailaban y charlaban sin parar. De repente se oyeron unos disparos y todo el mundo se quedó callado. Una risa que a Frida le resultó muy familiar rompió el silencio. ¡Ja! ¡Era Diego Rivera, el pintor! ¡El gordo con cara de sapo que había conocido en su instituto! Seguía igual de feo o más. Guardó su pistola, que sólo usaba para llamar la atención porque era muy excéntrico. Mi madre dice que eso significa que eres un poco raro y original a la vez. Y empezó a contar historias sobre sus viajes por Europa y sus amigos famosos. Decía que había conocido al mismísimo Picasso. Yo creo que lo decía para chulearse. Porque Picasso, el mejor pintor del mundo, a mí me extrañaba mucho que se hubieran encontrado. Pero nunca se sabe. La vida está llena de sorpresas. Frida se pasó toda la noche observándole. No podía dejar de mirarle. No entendía cómo alguien tan feo le pareció a la vez tan guapo. Yo creo que es porque hablaba francés y eso piste mucho. Al día siguiente, Frida decidió ir a verle a su trabajo a la hora del almuerzo para enseñarle sus pinturas. Él se quedó bastante impresionado y le dijo que le encantaría ver más. Así que ella le invitó a merendar a su casa. A lo tonto, a lo tonto, se hicieron muy amigos. Tanto que Diego empezó a cortejarla hasta que le pidió para salir. Frida se estaba enamorando de ese señor con cara de sapo, camisas arrugadas, que fumaba puros y que llevaba los pantalones hasta los sobacos. Pero ya se sabe que para gustos los colores. Sus padres le decían que era muy mayor para ella. Pero a Frida le entraba por un oído y le salía por otro. Total, que se casaron por todo lo alto. La verdad es que hacían una pareja muy rara. Todo el barrio decía que parecía la boda entre un elefante y una paloma. Desde ese día, Frida dejó de vestir como un chico y se empezó a poner vestidos muy coloridos y pulseras que pesaban más que ella. Quería ser la mexicana de las mexicanas del mundo. Diego era muy conocido en todo el mundo. Incluso en los Estados Unidos de América. Así que no paraban de ofrecerle trabajo en el extranjero. Como en México las cosas no les iban muy bien porque se metían mucho con el gobierno, decidieron pasar una temporada afuera. Frida estaba feliz como unas castañuelas. Por fin iba a salir y conocer mundo. Primero, se fueron a San Francisco, que es una ciudad muy bonita, pero también muy cansada. Porque todos son cuestas. Yo me imagino que los días de lluvia, que por lo que dice mi abuela Leo, es cuando más duelen los huesos. Frida las tenía que pasar canutas, subiendo y bajando por esas calles. Pero ella estaba encantada. Aprendía inglés, que como dice mi madre, es una cosa que hay que tener si quieres llegar a algo en la vida. Y como vestía de manera tan exótica, era el centro de atención de todas las fiestas. Frida se sentía la más guapa. Porque decía que los gringos, que es como llaman al resto de los americanos a los de Estados Unidos, tenían cara de pasteles mal cocidos. Después, se fueron a Detroit, que no tiene ni punto de comparación con San Francisco. Yo lo sé porque mi primo Alan, que es medio americano, me ha dicho que es una ciudad muy gris y llena de fábricas. Como allí había menos vidilla, Frida se aburría como una ostra, así que empezó a pintar sin parar. Su estilo era cada vez más personal. Fue allí donde pintó sus obras maestras. Diego decía que los cuadros de Frida de esa época eran pura poesía. Te emocionabas con solo mirarlos. También vivieron una temporadita en Nueva York. Y allí, Diego trabajó para el mismísimo Rockefeller. Un señor tan rico que le salía el dinero por las orejas. Aunque creo que por tener ideas diferentes a él, la historia acabó como el rosario de la aurora. Vivían una vida como en las películas. Dormían en grandes hoteles con muchas estrellas, sin comas. De esos en los que el desayuno parece un banquete de comunión. Tenían chofer, incluso. E hicieron muchos amigos que los miraban como si fueran animales exóticos. Se lo tuvieron que pasar pipa todo este tiempo. Aunque no todo fueron risas y cachondeo. A las mujeres se les caía la baba con Diego. Y él se dejaba querer por más de una. A Frida no le hacía mucha gracia. Pero tampoco podía decir mucho. Porque a ella también le salió algún novio que otro. Incluso alguna novia. Para no seguir desmadrándose, decidieron volver a México. Pero sabroso. Ay, vení llorona, llorona, llorona. Aunque Frida y Diego se querían mucho, tenían muy mal despertar. Y a veces se llevaban como el perro y el gato. Así que decidieron vivir en casas separadas. Una al lado de la otra. Una sería de color rosa para Diego. Y otra azul para Frida. De este modo, podían pintar y vivir cada uno a su aire. Y cuando se aburrían de estar solos, bastaba con cruzar un puentecito que unía una casa con la otra. A mí me encanta que Frida tuviera la casa azul y Diego la casa rosa. No sé por qué la gente se empeña a veces en que las niñas tenemos que ir siempre con una tarta de fresa. Como si no hubiera más colores en el mundo para nosotros. Pero no todo en la vida de Frida era de color rosa, precisamente. Desde pequeña, había soñado con tener hijos. Pero le dijeron que por culpa del accidente iba a ser imposible. Por eso, cada vez que se cruzaba con un bebé, sin querer, se le escapaba una lagrimita. ¡Qué pena! Me hubiera encantado ver cómo sería un hijo entre un elefante como Diego y una paloma como ella. Para estar con la mente ocupada y no pensar demasiado, Frida empezó a pintar más y más. Sin darse cuenta, le daban las uvas pintando y a veces hasta se olvidaba de dormir y de comer y de ir al baño. Pintaba tanto que sus cuadros eran una especie de diario para ella. Si los mirabas cronológicamente, que quiere decir del más antiguo al más nuevo, casi podías saber lo que había desayunado en los últimos años. Ahora su vida había cambiado una barbaridad. La gente le pedía autógrafos por la calle, pero no por ser la mujer de Diego como antes, sino por ser una artista de los pies a la cabeza. Se hizo famosa no solo en México, sino también en Europa, en Estados Unidos y hasta en la Cochinchina, que por lo que yo sé, debe de estar bastante lejos. Incluso viajó ella sola a Nueva York y a París para exponer sus cuadros. Se encontró con todos los artistas famosos de esa época, incluido Picasso. Seguro que lo primero que hizo Frida nada más conocerle fue preguntarle si conocía a un tal Diego de Rivera, porque su marido era muy pesado y seguía fanfarroneando de su amistad con él. Y yo, por lo menos, es lo que hubiera hecho. Además de con pintores, Frida también se codeaba con escritores, políticos, músicos y hasta toreros. En ese momento estaba en el candelero y todos presumían de su amistad con ella. Era como una estrella de Hollywood en versión mexicana. Pero en la vida de Frida siempre había una de cal y otra de arena. Cada cierto tiempo le daba un arrechucho y tenía que pasar largas temporadas en el hospital, porque le dolían hasta los pensamientos. Parecía que el dolor la iba a acompañar toda su vida. Y en una de estas, cuando más pachucha estaba, le llegó una buenísima noticia. Iban a montar una exposición para ella sola en la Ciudad de México. Nada le hacía tanta ilusión como eso. Quería que sus padres, sus hermanas y sus vecinas cotillas se sintieran orgullosos de ella. Pero el día de la inauguración, Frida estaba tan malita que los médicos no la dejaban ir. Ella tenía claro que no iba a perdérselo por nada del mundo. Así que le dio un ataque de locura de esos que tenía y se escapó la inauguración con una ambulancia. Pidió que plantaran la cama del hospital en el mismísimo centro de la sala para que todo el mundo la viera. La gente no se lo podía creer. Los fotógrafos y periodistas se quedaron impresionados porque todos conocían su enfermedad y nadie daba un duro porque pudiera estar allí. Aunque no se podía mover, Frida no paraba de cantar y de contar chistes. Tenía claro que ese era su momento y que el dolor que sentía no le iba a impedir disfrutarlo. En el mismo año de la exposición, la pierna de Frida dijo, Hasta aquí hemos llegado y finalmente se la tuvieron que amputar. Ella sabía que después de eso ya no le quedaba mucho tiempo de vida, pero también estaba segura de que la había vivido a tope hasta el último segundo. Así que como dice mi abuela Leo, que le quiten lo bailao. Frida murió y todo México se echó a llorar, incluidos los cactus del desierto. Pero yo creo que lo que la pasó es que tuvo una metamorfosis y se convirtió en un pájaro. Como cuando la oruga se convierte en mariposa. De hecho, Frida escribió justo antes de morir. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Vamos, más claro agua. Lo que me encanta de la historia de Frida es que gracias al accidente que tuvo, llegó a ser la gran artista que fue. Si no hubiera estado todos esos meses en la cama, sin nada más que hacer que pintarse a ella misma una y otra vez, nunca habría sido tan buena. Yo nunca llegaré a ser Frida Kahlo, porque no tengo que estar tanto tiempo reposando y, sobre todo, porque se me da fatal pintar. Pero mientras esté con el dedo en mí que fastidiado, intentaré aprovechar el tiempo al máximo para saber qué quiero ser de mayor. Aunque mi madre dice que es un poco pronto para decidirlo, porque la vida da muchas vueltas. Y si no, que se lo digan a Frida. O como a mí me gusta llamarla, Frida la que llenó de color su vida. Y si no, que se lo digan a Frida Kahlo. Y si no, que se lo digan a Frida Kahlo. La casa azul de Frida. La casa azul de la 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 casa azul de mi ¡Gracias! ¡Gracias! Diego Rivero La maternidad La columna rota La luz Gracias por ver el video Su último cuadro Y su mensaje Viva la vida Frida Kahlo, Coyoacán, 1954